para revestida contenta de poder volver a encontrar así gracias por este espacio y poder como tocar un área tan nueva e interesante me imagino que mágica también para ti mucho mucho y te agradezco muchísimo el interés de entrevistarme partiendo desde esta experiencia de no me conoces estoy muy muy feliz de conversar contigo esto cuéntame de esa experiencia primero que lo motiva mira no me conoces surge en la inquietud de mis compañeros en cacique films ellos decían que ya yo estaba lista para dirigir que porque yo no tomaba el paso o sea justamente ellos son los que me colocan esa pregunta en mi cabeza pasaron muchos meses y y había algo que yo estaba analizando socialmente mucho de manera interna como un autoestudio el tema de los prejuicios del miedo a celebrar nuestras propias identidades cómo se construye la identidad personal y todas esas preguntas estuvieron acompañándome en esos meses y como que fue básicamente la simbiosis perfecta porque dije bueno pero qué tal si mi primera dirección es el estudio de los prejuicios el estudio de los miedos el estudio de la construcción de una identidad no solamente personal sino colectivo y así es que surge recuerdo que en las conversaciones de investigación cuando yo tocaba el tema de la identidad personal yo decía pareciera como si yo no me conociera como si yo literalmente me construyo en base a relatos externos y y al final no me miro en el espejo y digo no me conoces entonces ahí como surge ese título que se extrapola perfectamente a lo que fuimos descubriendo poco a poco en el proceso de investigación del documental qué tal esa experiencia de estar liderando este equipo mira yo pensé que un documental iba a ser la pieza más fácil para empezar esa experiencia como directora era todo lo contrario es todo lo contrario porque un documental como lo he venido expresando anteriormente es un lente vivo es es una es una fuerza es como un organismo que se mueve y que y que se y que se transforma en cada momento entonces tú no tienes un guión de ficción fijo que tú vas al sitio y ruedas sino que tú realmente eres una esponja que absorbe todo lo que el lente recoge y a partir de ahí se construye la historia del documental entonces empezar con un documental fue duro muy desafiante para mí sobre todo porque estoy tocando un tema muy sensible que tiene muchas narrativas y tiene muchas defensas y ataques por otro lado el tema de la identidad de nación entonces sí tengo tengo que reconocer que al principio me dio miedo como abordar este tema me preguntaba mucho si si podía llenar ese zapato si era si iba a tener al final la capacidad de poder contarlo de manera imparcial tú sabes cómo fueron muchas preguntas me iba a la cama con esa con esa duda con esa incertidumbre conforme pasó la preproducción entendí el camino comencé a sentirlo más claro veía la luz más más fácil entonces comencé a apropiarme de la narrativa y creo que el proceso al principio fue duro pero después muy gratificante muy a nivel técnico que tanto te involucraste todo a nivel técnico fue todo porque aunque obviamente tengo las cabezas creativas de cada departamento incluyendo la postproducción yo siempre participe o sea participe en las decisiones de montaje participe en todo lo que se tenía que ver con con la decisión estética evidentemente nutrida por todos mis amigos que fueron mis columnas en el proceso desde la preproducción mi asistente de dirección que ha sido una luz para mí andrés curbelo también mis mis ayudantes investigadoras que fueron dos piezas estelares para yo construir esto que se hablo de liabriones y de joan gómez también está israel cárdenas que fue mi director de fotografía que también fue el montador de la de la pieza de la obra y también fue el colorista entonces todos son amigos entonces en cada proceso estuve día por día pero siempre respetando también sus decisiones creativas y haciendo como un una mezcla de que si vámonos por aquí no sé qué yo creo que me me siento me siento muy parte de cada proceso como lograste no sesgar ese tema con una visión de nashla que quería también conocerse en ese proceso yo no pudiera decir que fue difícil porque si tú arrancas el proyecto con una perspectiva de que debes quiere ser imparcial de que quiere ser realmente la tribuna para que todos digan su opinión partiendo de esa premisa todo puede suceder o sea todo todo está ahí puesto sobre la mesa yo creo que me me valí de muchísimas figuras autoridades en el área estuve entrevistando antropólogos sociólogos historiadores artistas personas que de alguna manera han atravesado el tema de la identidad en sus carreras o en sus vidas personales y y lo intenté desde el amor intenté poder volcar todas esas experiencias y no pisotear una narrativa no 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 dirigirla con con mi gusto personal o con mis propios criterios sino que realmente todos los ven ahí incluso ahí hay como esas conversaciones entre ellos que se arman donde tú puedes ver diferentes puntos de vista y al final lo que el documental busca es es que podamos celebrarnos celebrar nuestras nuestras variedades nuestra diversidad nuestra historia sin sin dejar de reconocer lo que nos pasó desde el dolor o desde el amor pero tratar de reconocerlo y seguir adelante yo creo que para mí eso eso fue como la mejor tesis previo a quizá cuando ibas en el carro pensando en la idea de llevar a cabo este tema terminado ya viendo el producto final que cambió en la percepción de nashla en cuanto a nuestra identidad lo que cambió fue mi apertura para 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 retocar esos temas que pueden doler los temas incómodos a veces solamente nos circunscribimos a celebrarnos como personas y como y como colectivo a celebrarnos desde lo bueno que pasó y queremos ponerle una cortina a lo malo que pasó oa lo incómodo oa lo difícil de recordar y para mí es eso es como la sanación y la apertura para celebrarnos viene de reconocer lo bueno y lo no tan bueno lo bueno y lo incómodo también yo creo que también está para no repetirlo y para seguir adelante como te he dicho o sea siento que que se ha sido como la gran lección del documental hay temas incómodos hay temas difíciles de tratar incluso se pueden señalar a unas que otras personas con visiones diferentes si no digamos que uno tiene la razón versus otro pero que puede herir susceptibilidades en ese momento de tu poder trabajar esos miedos trabajar esos prejuicios tú entiendes que tocaste alguna fibra demasiado sensible que cruzaste alguna línea o que alguna de las partes se pudiera sentir atacada lo que sí yo sé es que hay mucha gente que se resiste mucho el tema de la celebración de la negritud de nuestra raza porque tienen mucho miedo de pensar que eso puede asociarnos con otra nación de la que compartimos islas y no es así o sea yo creo que en el en el documental se deja muy claro que cuando tocamos el tema de nuestra celebración y de nuestra integridad de la negritud como parte de nuestra confort de nuestra conformación como nación y raza no es decir que somos absolutamente negros ni tampoco es decir que somos absolutamente taíno ni absolutamente españoles es reconocer la integración para nuestra conformación de identidad y yo creo que en el momento en el que la persona se dé la oportunidad de ver el documental podrá notar de que se habla de eso se habla de que de dónde viene ese miedo de dónde viene ese ese prejuicio de que nos aleja mucho y que nos estigmatiza mucho nuestras raíces africanas pero de ginebra abordaba en una de sus participaciones que él entendía que le habían dicho algunos amigos que simplemente por el hecho de él ser blanco él tenía más facilidades que otras personas que con otra con otros cánones verdad tu nashla sientes que ha sido privilegiado privilegiada por tu color de piel y por tu forma por tu belleza sí muchas gracias pero marian yo creo que todas las personas que visualmente no no nos figuramos como personas negras siempre han tenido y han vivido un privilegio y yo estoy consciente de eso es injusto por supuesto y claro que es injusto mira mucha gente tiene como temas de debates con el tema de que si el privilegio que yo nací con eso yo no soy culpable de eso pero realmente la historia la historia se construyó de manera muy injusta en muchos sentidos se desvaloriza la vida de un de una de un sector racial solo por su color de piel y tú lo sabes o sea así evidentemente el privilegio ha hecho mucho daño pero el privilegio que nace en el corazón de una persona insensible cuando una persona ya lleva por lo que por lo que luce un privilegio y sea y se y tiene conciencia de eso y sabe que no debe usarlo para hacer daño ni por ni siquiera para imponerse socialmente entonces es otra cosa pero no podemos dejar de decir que el privilegio siempre ha sido injusto abordar las razas pero también las clases sociales y unas clases sociales también que como tú mencionas muchas veces también son señaladas el documental como está construido va dirigido a personas que manejan ciertos lenguajes ciertos niveles y quizás me pregunto si de alguna manera u otra una persona de una clase social más popular se sentiría le llegaría de igual manera este tema como está abordado sí sí yo siento que si el documental habla evidentemente hablan desde el plano profesional algunos pero siempre se trató de que el mensaje fuera de fácil digestión y yo creo que no hay nada más puro y más honesto que hablar desde el corazón incluso historiadores y antropólogos y sociólogos que son parte del documental lo hablan siempre desde un plano aunque lo hablan desde el plano de la investigación también tocan el plano personal y yo creo que ahí es donde todo el mundo puede conectar cómo podemos hacer que los sectores más populares vayan investiguen aprendan que tengan ese ese deseo de curiosidad frente a un tema tan importante y sensible que de manera directa indirecta nos está afectando a todos todos los días sí yo creo que bueno parte de mí de mí de mi invitación es que vayan a ver el documental que puedan realmente escucharlo con el corazón abierto y de manera objetiva yo creo también que estoy apostando al pensamiento crítico la elevación del ser humano radica en la curiosidad en preguntarse y si y por qué esto y por qué no me cuentan lo otro y qué pasó con él con aquella parte o sea yo creo que eso de hecho es lo que nos hace crecer la experiencia de estar detrás de las cámaras versus estar frente a ella una cosa es dirigir otra cosa es producir otra cosa hacer el talento y otra cosa hacer una investigación sí cómo va a fortalecer a nashla como profesional esta experiencia muchísimo muchísimo yo siento que de hecho yo soy otra persona después de haber asumido este desafío porque me ha conectado mucho yo creo que me ha creado aunque siempre he tratado de ser muy empática con cada departamento siendo actriz o productora de una pieza yo siento que el hecho de dirigir y reconocer cómo se integra cada departamento y cómo se construye una obra cinematográfica nos vuelve a todos más empáticos y yo creo que eso es lo que me ha dejado esta experiencia la capacidad de poder celebrar la el aporte de cada persona dentro de la obra desde desde la preproducción hasta hasta el montaje final vimos cómo hablamos de identidad y cómo escuchamos las diferentes partes pero llegó un momento sensible dentro de esta historia donde toca tu parte personal donde vas hasta tu natal san francisco de macorizo desde topas con tu niñez cómo entrelazas esas dos partes para llegar entonces al resultado final de tu pieza sucedió naturalmente marian eso no estaba no estaba planeado así en el proceso de la preproducción y me tope con muchas inseguridades personales soy capaz de hacer esto lo puedo hacer que la gente espera de mí cómo debo expresarme que debo construir y todo eso no tenía respuestas en una parte de la preproducción entonces comencé a hacer como terapia con el mismo equipo se volvió casi como una terapia de grupo en la preproducción en las primeras dos semanas y fue muy rico porque en las reuniones cuando había que planificar vamos a entrevistar a fulano no sé que de repente había un momento donde nos chocábamos como no entre nosotros sino que chocaba mi inseguridad con él con el proceso y yo un momento un día me acuerdo perfectamente que llegué a la oficina y dijimos hoy no se va a planificar nada del documental hoy vamos a conversar y en esa conversación sucedió algo muy hermoso hicimos terapia lloramos nos abrazamos y cada uno comenzó a hablar desde su lugar íntimo cuáles eran las inseguridades que le atravesaban y cuáles eran esos prejuicios auto prejuicios que nos aplicaban y en esos me tocó me tocó a mí me tocó decir todo lo que me perseguía siempre y hablando entendí que todo eso se construyó en mi infancia en mi niñez y fue muy bonito porque haciendo un documental en la preproducción sucedió esa eureka como claro es que esta es la tesis de nuestro documental que aunque yo estoy buscando algo muy integral muy grande en realidad cada tema que estoy tocando me está atravesando personalmente cómo lo puedo cómo puedo ser honesta con esto que me está pasando y tomamos esa decisión con el permiso de mi madre y de mi familia porque toco temas muy personales pero tomé la decisión de evidenciar lo que me estaba pasando en el documental lo evidencié frente a cámaras porque sentía que era la versión más honesta que yo podía hacer y así fue que sucedió naturalmente y por eso me siento como tan tan conectada porque fue un proceso muy sentido no sólo para mí sino para todo el que me acompañó ahí hay un momento en el cual muestras en tus fotografías de niña y como tú recuerdas tu niñez versus sin entrar en detalles de revelaciones del documental verdad versus en lo que como tú lo recuerdas a quizás como sucedió y haces ese paralelismo que tú mencionabas hace un rato de cómo la historia dominicana sucedió como nosotros la recordamos y cómo la vamos a construir en lo personal porque permitirte tocar algo tan personal porque decir esto es lo que tengo que hacer para que todo tenga sentido la pregunta sería por qué no yo he crecido frente al lente desde mis 14 años de edad y experimentado mis evoluciones mi madurez mis errores mis inseguridades todas están expresadas en el lente entonces si estoy tocando este tema que tiene una fibra muy sensible y que me hizo a mí conmoverme personalmente en el proceso creativo por qué no porque por qué no hacerlo por qué no compartir eso que puede ser la invitación para que otra persona también se haga sus propias preguntas porque me hace mucha falta mi pasado también o sea porque los recuerdos y sé que tiene mucho que ver con quien yo soy hoy y sin sin querer revelar mucho lo que lo que pasa y porque se asocia mucho con la búsqueda de la identidad yo creo que también es eso es como siempre uno toca temas muy grandes pero al final la mejor mirada es la que viene desde adentro desde la raíz y la raíz de mí como persona es mi niñez es mi infancia es donde yo comienzo a ser quien soy en su cuerpo eso quise como entregarlo así sin miedo me detuve hasta terminar el documental y vi los créditos eso te permite tú y mencionar que tan grande es el equipo de trabajo como una persona se desarrolla entra en nuevos roles se dan oportunidades y como eso también fortalece al equipo hay diversidad pero también hay oportunidades diversas y me pareció fantástico sin embargo creo que vi un ausente dentro de todo ese equipo y me llama la atención y quería preguntarte a ver si había sido un un desliz mío en el momento no había alguien encargado de la parte de vestuario por ejemplo porque creo que aposté gracias por esa observación que linda aposté a que el protagonista visual fuera realmente lo que se expusiera en narrativa y no necesariamente una construcción estética pero yo creo que yo quise colocarme algo sólido que no llamara mucho la atención que fuera más como una una nashla que es la que la que puedes ver en casa recién levantada o compartiendo en el plano personal con amigos yo tomé esa decisión y no quise imponerle a ninguno de mis invitados un código hablabas hace un momento de el teleprompter y cómo jugaron artísticamente con esa parte cuéntame un poco fue una una de las decisiones más especiales que tuvimos dentro del documental porque nos permite mirar a los ojos a la persona que te está conversando sin esa barrera técnica y es una de las apuestas que hicimos en el documental que tú pudieras realmente mirarle los ojos a la gente gracias nashla un placer compartir esta experiencia que nos compartas esta experiencia como te ha tocado no solamente como profesional sino también en lo personal y a seguir viendo más éxitos gracias gracias a ti por esta conversación tan interesante un placer